El próximo jueves se presenta en la Alianza Francesa el último libro de cuentos del escritor Sergio Ramírez titulado Flores Oscuras, un libro que habla de la condición humana a través de 12 relatos relacionados con temas contemporáneos, algunos de los cuales se han inspirado en historias tomadas de la crónica roja de los diarios. A lo largo de estas 200 páginas desfilan historias de migrantes, ex guerrilleros, boxeadores, personajes de circo, jueces y algunos potentados que sin ocupar un rol protagónico en la vida de una manera u otra han sido convertidos en personajes por una conjura del destino y la mano creadora del escritor. Este libro editado por Alfaguara ya fue presentado en Buenos Aires, Madrid, México y la próxima semana se presenta en Managua. Buenas noches Sergio, gracias por acompañarnos. No sé si empezamos con las flores oscuras de tus cuentos o con este otro cuento chino del que hemos estado hablando en este programa del canal que apela a una gran ilusión nacional en torno a la cual pues ya hay una danza de personajes, aunque tus personajes están más aterrizados en la vida real. Bueno, este autor del canal desborda los límites de un cuento. Se presta para una gran novela satírica sobre lo que ha sido la historia del país alrededor de la eterna historia del canal por Nicaragua que viene desde la conquista. Y hay una gran novela sobre ese tema que es la de Lisandro Chávez Alfaro, Traga mi tierra, que es la conmoción del país a la hora en que se presenta esta alternativa de la construcción del canal. Y yo he tocado este tema también en mi novela Mil y una muertes, cuando el diplomático nicaragüense Castellón convence a Napoleón III, preso en Francia antes de llegar a ser emperador, de la construcción del canal por Nicaragua y el propio Napoleón Castellón crea lo que se llama la ruta napoleónica. Y en mi novela esta ruta rompe por en medio de la ciudad de León porque Castellón, que era de León, quería que León se volviera la Constantinopla del Pacífico. Y él en su sueño veía los barcos yendo y viniendo por en medio de la ciudad de León. Este ha sido el sueño malversado a lo largo de la historia de Nicaragua que nos ha llevado a canales, a tratados como el tratado Chamorro-Brian de crear una hipoteca sobre el país por un siglo. Y ahora vamos a tener probablemente la ley Ortega-Wang-Ying que se va a aprobar la próxima semana. Pero vamos a tus cuentos de flores oscuras. A otros cuentos, sí. Estos cuentos todos parecieran tener, no quizás un hilo conductor, pero por lo menos un desenlace siempre trágico, triste, pesimista. ¿Es que la vida es así o así la ve el escritor para narrarla? Bueno, yo creo que a esta altura yo me siento situado sobre un mirador en el cual yo puedo ver hacia los dos lados, como hacia los dos océanos, ¿no? Ya que seguimos hablando del canal. A un lado, yo veo los sueños que fueron construidos a partir de la década de los años 60, del siglo pasado, que es mi década, la década de mi juventud, ¿no? Todo este cúmulo de esperanza, de sueños, como una gran ola que iba desde los Beatles y los Rolling Stones a Woodstock, a Che Guevara, a Martin Luther King, Malcolm X, a la descolonización en Argelia, a Pembela, la lucha por la liberación en África, todo este gran cúmulo de sueños que esta ola que estalla para nosotros en la revolución nicaragüense y su resaca es la caída del muro de Berlín. Cuando todas estas grandes esperanzas colectivas de la juventud, de sueños, de cambio, de sacrificio, de que los muchachos están dispuestos a dar su vida por el futuro, se estanca, ¿no? Y lo que queda sobre la playa son escombros, cadáveres. La gente comienza a decir, ¿y yo por qué me voy a preocupar por los demás? ¿Yo ahora me voy a preocupar por mí mismo? Se impone el individualismo. ¿Te acordás que Fugil Llama dice que ahora se acabó la historia, que la economía de mercado va a reinar para siempre, que los Estados Unidos será la cabeza de un mundo unipolar, de un solo poder en el mundo? Todo esto se acaba también porque no hay más mundo, no ha habido nunca un mundo más multipolar en la historia que el de nosotros, ¿no? Pero tus cuentos son universales, pero están muy anclados en Nicaragua. La gente puede reconocer personajes. Bueno, algunos han sido parte de las noticias, la historia del migrante natividad de Acanda, pero también hablas de exguerrilleros que se volvieron potentados y exguerrilleros que viven en la miseria, otros que murieron en un pleito de cantina. Esta es la disolución, esta dilucidación que te decía sueño, antisueño, esperanza, desesperanza, cómo se veía el mundo, cómo se ve ahora. Y para mí la gran parábola de esta situación está en mi cuento La Sala de la Gloria, donde yo narro la muerte de este antiguo guerrillero que toma parte en la toma del Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978. Un monimboseño. De monimboseño. Y muere en una reyerta de medianoche de una cantina, asesinado por un joven que no sabe quién es y lo que están disputando es quién es el más valiente, ya borracho. Y la valentía está personificada en este hombre, de tomar el riesgo, aventurarse. Y el otro no sabe qué cosa fue la revolución, qué cosa fue la dictadura de Somoza. Nació después de la revolución el victimario, ¿no? Entonces, esta es para mí una gran parábola. Y la otra es la del cuento que se llama La Colina 155, de este hombre que anda robando tapas de manjoles, lo va siguiendo la policía, salta un muro y del otro lado del muro se encuentra otro mundo al que él no pertenece, que es una piscina de aguas turquesas, un césped verde en el amanecer, muy bien rasurado, y la sombra de un hombre en silla de ruedas que lo ve y le sonríe, que es el dueño de la casa, que ahora fue un guerrillero como él, pero ahora es millonario y él anda robando alcantarillas. Los dos fueron compañeros en el Frente Sur, en la Colina 155. Este encuentro es donde chocan las dos olas de la historia para mí. Y a propósito de ese cuento y de otros, en términos de técnica literaria, en ese cuento vos estás conversando con el lector y le decís, mira, este cuento yo lo podría contar de tal manera o también de esta otra. Eso ya es una manera de invitar a la gente a participar, a imaginarse la literatura. Sí, porque yo veo la literatura como una participación. Yo no consigo a un lector congelado al cual yo estoy amaestrando. Es un lector que tiene que participar. Por eso en este cuento, La Colina 155, yo le digo, alternativa A es que este hombre anda recogiendo latas de Coca-Cola y de cerveza porque va a vender el aluminio. La alternativa B es que anda robando tapas de manjoles. Incluso cuento ahí la historia de los ladrones de metales, porque los metales gracias al auge chino se han encarecido, que se roban la estatua de Higgins. Como en efecto ocurrió aquí, que se llevaban en un carretón de caballos la estatua de Higgins allá de la paseo de los próceres por la cancillería. Entonces, esto es lo que yo quiero, que el lector entre en la historia y que me acompañe a contarla. El título del cuento que le da el nombre al libro, Flores Oscuras, sobre cuyos detalles y desenlaces no podemos hablar porque la gente lo tiene que leer, pero tiene más que ver con la historia del arte sacro y una gran historia universal. Bueno, muchas veces la vida le da a uno los pies musicales de las historias que quiere contar, como en la música. Hay veces una melodía se construye por un pie musical. Cuando yo terminé una estancia en Bellagio, en Italia, hace un par de años, que fui invitado a permanecer en un mes en uno de los lugares más bellos del mundo, a la orilla del lago de Como, escribiendo con Tulita, mi esposa, estuvimos ahí ese mes. Al final nos quedamos en Milán una semana y nos fuimos a un museo y antes almorzamos en un bistró, en un pequeño restaurante que se llama Fiori Oscuri, Flores Oscuras. Y luego me ocurrió lo que yo cuento de entrada en el cuento, que yo estaba viendo una última escena y se acercó alguien y me dijo, perdón, ¿me podría leer la fecha de este cuadro? Y yo le dije con mucho gusto y se la leí. Y me dijo, no, entonces no puede ser, no puede ser que en la otra sala estaba una última escena de Rubens. Y ahí yo creía que este hombre había influenciado a Rubens, pero no puede ser por la fecha. Y ahí termina todo. Yo después seguí en el museo, fui a ver el cuadro de Rubens, Rubens, pero me dio el pie para construir esta historia de este hombre que anda por el mundo viendo los cuadros donde está Judas. Y de esa historia la intercalás también con otras que han sido tomadas de la crónica roja de los diarios. Nuevamente aparece aquí un poco el matrimonio entre la literatura y el periodismo. De hecho, el jueves cuando presentes este libro vas a conversar con dos periodistas. Sí, porque a mí me atrae mucho la crónica, pero también usar la crónica como manera de narrar. Es decir, aparecer como un cronista que no está inventando, como en efecto estoy inventando, sino que estoy narrando hechos que la vida me dio. Y por eso es que en este cuento, por ejemplo, Aboti Costello, que es el nombre que yo le doy a los perros que destrozaron a una actividad candia en Costa Rica, el emigrante destrozado por estos perros, Rodo Weiler. Yo lo cuento con la absoluta neutralidad del cronista periodístico que toma los datos, no opina, sino que va dándole la historia al lector. Y tratando de despojarme, de armarme de frialdad a la hora de narrar esta historia tan terrible. Leí, Sergio, en alguna entrevista que brindaste en estos días que después de este libro de cuentos estás preparándote para regresar a la novela policíaca. Eso tiene que ver con los personajes de tu novela El cielo llora por mí. Sí, voy otra vez a poner en movimiento a mi inspector Dolores Morales, en un caso muy diferente. El inspector Dolores Morales ya no es más policía después del escándalo que vivió con la captura de los narcos y todo aquello que está contado en El cielo llora por mí. Le dan de baja y él se establece como investigador privado en un centro comercial de segunda categoría en Managua. Y de ahí siempre asistido por su colaboradora en la policía, él va a seguir otro caso muy diferente del narcotráfico. ¿Cómo ha sido la recepción de este libro de cuentos que lo has presentado en Madrid, en Buenos Aires y en México? Pues la crítica ha sido, me siento abrumado por la excelente crítica que el libro ha tenido, la crítica en Babelia, el suplemento del periódico, del diario El País en Madrid, excelente. Las críticas en la Clarín, en la Nación de Buenos Aires, en la prensa mexicana también tuve una gran acogida. Hicimos una firma en la librería Gandhi de antenoche y que fue estupenda. Había mucha gente, tuvimos un diálogo con el libro, con los lectores mexicanos y nicaragüenses que llegaron a la presentación. Y ahora después me toca presentar este libro en San Salvador, en Guatemala, en Honduras, después en Lima, en el mes de julio en la Feria del Libro, después en Medellín en la Feria del Libro, en Costa Rica y por último en la Feria del Libro de Guadalajara en Noviembre. En Nicaragua, lógicamente, tenés una masa crítica de lectores fieles que han seguido toda tu carrera a lo largo de muchísimos años, pero también se escuchan algunas voces que dicen es que a veces Sergio lo encuentra un poco difícil, un poco denso. ¿Qué le respondes a ese tipo de lector que quizás espera una literatura más orientada quizás al entretenimiento que tiende a predominar en muchos bestsellers? Pues el problema es que si yo creo que ser un escritor light es difícil porque es una ciencia que yo no domino. Eso del escritor que puede publicar un libro al año o dos libros al año y escribe para complacer fácilmente al lector, yo creo que está engañando al lector porque yo lo que quiero es un lector participativo que entre conmigo, como te decía antes, al oficio doble de leer, escribir y leer, leer y escribir, que vaya creando conmigo y que haga un poquitito de esfuerzo para meterse en este universo de la lectura. Entonces yo desprecio los millones de peso que me podría deparar ser un escritor light. Gracias Sergio Ramírez. Suerte este jueves en la presentación de Flores Oscuras en Managua. Será comentada por los periodistas Carlos Salinas y Octavio Enríquez en esta presentación que se hará en la Alianza Francesa. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Los invitamos a comentar este programa a través de nuestra página en Facebook. Pueden escribirnos también a la dirección semana.tv arroba gmail.com. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche. Mientras tanto que pasen una buena semana. Buenas noches.